Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas Bañadas del canto y el rocío de mi voz Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Te busco en la mañana, cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te has hecho del rocío que me llegó una mañana Si no está en la mañana, si no está en mi ventana Si no está en mi ventana, ¿dónde estará? Que no viene He buscado la huella que tú dejabas Y aún me duele el espacio donde tú estabas Tu risa eran los trinos que por la tarde llegaban Eras un pajarillo cuyo vuelo no alcanzaba Cuando mi canto te daba parecías una hoja Que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja Ahora tengo en mí tu ausencia, que se queda y es vacío Pero yo soy como el río que crece cauda en mi esencia He de buscarte a mi paso, tal vez un día te encuentre Te busco en la mañana, cuando despierto Y mi mano no encuentra tu cabello Te busco en la mañana y con tu mirada me encuentro ¡Ahhh! ¡Gracias!